Buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, qué bueno, me alegro. Vamos a ir comenzando con la clase. Ok. Permítanme un momento que estoy viendo acá. Ok, hoy sí. Muy bien, les voy a compartir pantalla y me confirman, por favor. No me ha cargado. Aquí está. Me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor. Ok. ¿Se ve? ¿No se ve? Ok, excelente, muy bien. Sí se ve. Muy bien, vamos ahí. Disculpen que como estoy iniciando con otro grupo, el curso de Excel de ocho a nueve, este, hubieron algunos por ahí que se me retrasaron en el ejercicio y por eso es que entré un minutito tarde ahí, disculpen, oye. Heysel, bienvenida, vamos a ver, Cristian, Iván, Eugenia, Diana, Dennis. Gracias, Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Excelente. Muy bien. Están contentos, ¿Verdad? Por lo del viernes, ¿Verdad? Buenas noches. Bien, feliz. Pues sí, vamos a la clase, así que el lunes ya es, ya nos atrasamos un día, así que ni modo, ¿Verdad? Va a tocar atrasarnos por ahí. Muy bien, iniciamos entonces con la clase número doce. Tenemos nuestra agenda, el tema objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consultas, y el siete. Vamos a estar trabajando con el siguiente tema, herramienta, formulario, ¿OK? ¿Quiénes ya habían escuchado de este, de este, de esta herramienta? ¿Alguien ya la había escuchado? No. Yo no. No, 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 yo no. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, todos van a entrar nuevecitos a este tema. El objetivo es manejar la herramienta formulario para la realización de ingreso de información de una forma más ordenada y estilizada mediante el procedimiento dado, ¿OK? Bueno, me contestaron algunos de que no. ¿Los demás? ¿Ronald, Iván, Malmora? No, creo que no tampoco. Yo no. Ok, los quiero ver en Excel avanzado, bueno, en Excel intermedio con, no, 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 el avanzado, perdón, con este tema de formularios porque son tres tipos y hoy vamos a trabajar solamente con el primer tipo, ¿OK? Diana, muy bien. Comencemos entonces. Antes que nada, quiero comentarles que un formulario en Excel no son tan diferentes de los formularios que llenamos a mano, ¿Sí? Que realmente un formulario prácticamente viene siendo como un formato donde nosotros vamos a llenar información que se nos está solicitando, ¿Sí? Por ejemplo, cuando va a ir a pedir la visa, ¿Verdad? Usted va, ah, no, 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 la visa, no, perdón. Ah, ¿Cómo no? Sí, cuando va a pedir uno la visa, yo no la he ido a pedir para que no vayan a pensar mal. Eh, cuando no la va a pedir, a uno le dan unos formularios, ¿Verdad? Entonces esos formularios hay que llenarlos a mano, o hay que mandarlos a, o se los dan en digital hoy en día que está de moda, y uno los llena electrónico y luego solo los imprime, pero siguen siendo un formulario, y un formulario nada más es un elemento que sirve para cargar, para mostrar, eh, interrogantes de información que se les está peticionando, ¿Sí? Los formularios en Excel utilizan, ya hablando de Excel, objetos especiales conocidos como controles de formulario, que son precisamente los que permiten agregar, eh, campos de texto, listas, botones de de opción, entre otras, muchas otras elementos que se pueden agregar. Cuando usted, por ejemplo, cuando usted crea una cuenta de correo, ¿Quiénes se recuerdan cuando crearon su primera cuenta de correo electrónico? ¿Se recuerdan? Que ustedes entraban a una página y decía, eh, crear cuenta, entonces se le daban clic y aparecía un, eso que les apareció para rellenar, ese es un formulario, pero es un formulario web, para página web. Entonces, nosotros vamos a utilizar la herramienta, formulario para Excel, y ya le va, y ya van a ver para quién lo vamos a utilizar. Como les dije, existen tres tipos de formularios, de los cuales vamos a trabajar con el primero, pero los tres tipos de formularios son, el primero, formulario de datos, ese es el que vamos a trabajar nosotros. Segundo, hojas de cálculo con controles de formulario o controles APX. Por cierto, en el Excel avanzado, ustedes van a trabajar con un poquito de programación con este lenguaje. Y también el último, que son los formularios de usuario en VBA, ¿Verdad? Que también es el otro tipo de formulario con el que se trabajan en Excel. ¿Estamos? Entonces, los tipos son formulario de datos, hojas de cálculo con controles de formulario o controles APX, y formulario de usuarios VBA. VBA, por si ustedes quieren saber, es Visual Basics for Application. O sea, ese es el lenguaje de programación que se usa para Excel. Por si ustedes no sabían, estos programas de Office están creados prácticamente con estos, con este lenguaje de programación, Visual Basic. Por si alguien está interesado en algún lenguaje de programación, me puede escribir a Pat. Ahora, necesitamos, antes de trabajar con la herramienta formulario, necesitamos configurar el Excel para que nos muestre este formulario o esta herramienta de formulario en nuestro Excel. Voy a abrir Excel, estos pasos que ustedes están viendo acá, son los primeros pasos, ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, permítame. ¿Sí? A ver, paso acá, está escribiendo. ¿Ok? Bueno, sí. Muy bien. Fíjense, yo ya tengo la herramienta, se la voy a quitar, ¿Ok? ¿Ok? Para que ustedes la puedan, lo puedan hacer conmigo. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Ah, permítame. No le doy a aceptar. Ok. Bueno, fíjense bien, los pasos que están en la presentación, ustedes los pueden revisar más adelante cuando yo les haya entrega de la diapositiva, ¿Verdad? Aquí están los pasos, el paso a paso, hasta donde se crea el nuevo grupo y se le coloca el nombre de forms y luego siguen un par de pasos que ya no me cabían ahí, por eso ya no se los, pero por eso lo voy a hacer acá, ¿Sí? Entonces, abran el Excel, por favor. Abran su Excel y me confirman cuando ya tengan abierta la aplicación. ¿Sí? Hagámoslo. Ya tengo abierto. Ya. Muy bien. Cuando hagamos este procedimiento, su Excel, en su computadora, ya tendrá habilitada la herramienta y así como la puso, también la puede retirar, así como yo hice hace un momento, pero en esta clase no vamos a ver cómo se quita el componente, sino que cómo se coloca. Va, vamos a hacer los, vayan conmigo haciendo los pasos, por favor. Primer paso, nos vamos a ir al menú archivo, miren, y le vamos a dar un clic. ¿Sí? Segundo paso, nos vamos a ir a la, al botón de opciones, que está hasta, casi hasta abajo, le dan un clic y le va a aparecer esta ventana que se llama opciones de Excel. ¿Ya les apareció? Sí. Veamos, opriman los demás. ¿Será que la puede hacer un poco más a su izquierda? Sí. Porque no la logro visualizar bien. Ok. Gracias. Si es que por aquí salgo yo, ¿verdad? Sí. No, y aquí está todo, pero no lo lograba visualizar. Sí, yo sé. Vaya, muy bien. ¿Ya ahora sí se puede ver bien? Sí, hoy sí. Vaya, muy bien. Siguiente paso, ubiquen del lado izquierdo, en el panel que aparece, la opción personalizar cinta de opciones, y le dan un clic, miren. ¿Ya? Sí. Sí. Ok. Siguiente paso, miren. Ahora la ventana está dividida en tres porciones, la zona izquierda, la zona derecha, y la del centro. ¿Ya se fijan? Ubíquense en la zona del centro y vayan a la primera parte del, de la parte del centro, y hay una, un, un, un texto que dice, comando disponibles en. Y me le van a dar un clic ahí donde dice, comandos más usados, le van a dar un clic a la ventanita, al botoncito, y le van a dar donde dice, todos los comandos, miren. Aquí, vean. Todos los comandos. Le damos un clic. Y esperan un segundo, y esta barra se va a reducir, ya van a ver, miren. ¿Estamos ahí todos? Sí. 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 ¿Quiénes no están ahí, hasta ahí, en este momento? Veamos. ¿Todos estamos ahí? ¿Palmora? Sí. Sí, estamos ahí. Ok. Ahora, fíjense bien. Yo sí estoy, pero no me aparecen las mismas, ¿cómo se llama? No importa, no importa. El suyo está en inglés. Sí. Correcto. Vaya, miren, le va a dar un clic a cualquiera de las opciones de comando que están aquí, a cualquiera, le puede bien dar a la primera, le puede bien dar a la última, ¿Sí? A cualquiera. Dele un clic y presione la tecla F de su teclado una vez. Pulsa y suelta, miren. Y se movió esto, se fijaron. Y como están ordenados alfabéticamente, miren, baje un poquito. Bueno, no tan poquito, pero siga bajando hasta que en la F encuentre la palabra form en inglés o formulario en español. Aquí está, miren. formulario. Y le dan un clic. Miren. Formulario, ¿Qué? Así, solo form o formulario. 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 Ya. Ya estamos ahí. Sí. Muy bien. Permítame un momento. Muy bien. Bien. Entonces. Ahora que ya tenemos seleccionada el comando formulario, fíjense bien. Ahora nos vamos a ir a la tercera, a la parte derecha, ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? Sí. Y busquen inicio. No sé cómo le aparece a usted, Ronald. Como inicio. Me aparece home. Ah, entonces le van a dar clic en home, ¿Sí? Y si no les aparecen, aquí hay unas opciones ocultas, miren, para poderla ver, muevan esto hacia la derecha, miren. ¿Sí? Entonces, estando en inicio, le dan aquí donde dice nuevo grupo, miren. ¿Sí? ¿Ya se fijaron lo que pasó? Se agregó una. Se agregó como un nuevo grupo, ¿Sí? Entonces, con ese grupo es con el que vamos a trabajar. Ok. Ahora que ya tenemos el nuevo grupo, ¿Sí? Y que dice personalizada, ¿Ya lo vieron? Sí. Le vamos a cambiar el nombre, miren, le voy a dar un clic, y ahora aquí chain, eh, name chain, creo que les tiene que decir, o cambiar nombre. Entonces, le dan un clic, y le va a aparecer esta ventanita, miren. Y aquí donde dice nuevo grupo, borramos, y le ponemos forms. Así en inglés se lo vamos a poner. El grupo se va a llamar forms. No vaya a seleccionar ningún ícono, solo le va a cambiar el nombre para mostrar, ¿Sí? ¿Ya están ahí? Sí. Iván, Hazel. No me aparecen. Sí, ya. ¿Qué pasó, Volmora? No me apareció. El nuevo grupo es que da un clic, donde dice personalizada. Vaya, exacto, le da un clic, y aquí tiene que darle donde dice cambiar nombre. Ya le pusieron el nuevo nombre que diga, que diga forms. Sí, ya. Ahora le dan aceptar, miren, y lo que va a pasar es que el nombre que tenía acá, cambió por el que le pusimos, miren. Vean. ¿Sí? Y lo último. Este es el último paso y clave, miren. Voy a regresar hacia la izquierda. Voy a volver a seleccionar formulario, miren. Y con este seleccionado, le voy a dar clic a este botón que dice agregar. Los dos tienen que estar seleccionados. Este y este, miren. Y ahora le damos agregar y vean lo que pasó. Que debajo de forms, ¿Quién está? Ok. Y estando ahí, cuando ya se vea dentro de forms, en la palabra formulario, con su ícono, le van a dar clic en aceptar, miren, y vean lo que pasa. Vean esta parte de aquí, no sé si le alcanzan a ver. Abajo del botón compartir, no hay nada, ¿Verdad? ¿Verdad que no hay nada? No hay nada. No, no hay nada. Entonces, vean lo que pasa cuando le doy a aceptar, porque, miren, edición está de último, pero le hemos agregado una nueva opción, miren. ¿Vean? ¿Qué aparece ahora? Al final de la barra. Al final de la ¿Quién está manchando la pantalla? Por favor. ¿Alguien está manchando la pantalla? No me la estén manchando, por favor. Juan. ¿Hola? ¿Puedes repetir el último paso? El último paso era, permítame. Yo aprecio lo que tú haces, pero. El último paso era. Ya voy, permítame. El último paso era, tener seleccionado donde va el forms, donde dice forms, que es el, el, el grupo que creamos nosotros, y la herramienta formulario, y le damos clic en agregar, y luego le damos clic en aceptar. Y eso sería todo, eh, quien me preguntó ahí, no alcancé a ver quién era. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, preguntas a todos, ahora quiero que me manden captura de que se les ve este botón en la barra de, de tareas, en la, perdón, en la cinta de opciones, por favor, mándenme captura. Muy bien, José Miguel ya nos mandó captura, veamos. ¿Ronald también? ¿Sí? Aquí está, excelente. Lo dejó en inglés, José Miguel. ¿Ronald también, verdad? Y le puse formulario donde decía, bueno, detallitos, detallitos. Muy bien. Lo puse, lo puse como en, en, bueno, como está en inglés, también mi Excel. Sí, 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 eso. Igual que Ronald, creo. Sí. Muy bien, André, 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 perdón, André, ya le estaba cambiando el nombre. Excelente formulario. Muy bien. Cristian, ¿cómo vamos? Les quedó aquí en. ¿Dónde le tiene que aparecer? En la parte derecha del, de la ventana. Mira, aquí está un ejemplo, mira. Tenemos toda la barra y nos vamos hasta después de, de la, de la última, aquí. Uy, usted tiene confidencial, confidencialidad. Alguien me lo mandó al grupo, quiero ver. Yo se lo voy a mandar al pasar. Creo que sí lo puso. Creo que sí es. Eysel. Ajá. Aquí estoy viendo uno repetido, soy yo. Tienen que mostrarme su pantalla, por favor. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sigamos. Ah, ok. Ahí, ahí dejemos la herramienta en este momento. Ya pasamos por acá, ¿verdad? Y ahora, a través del formulario que ustedes acaban de habilitar, nosotros vamos a poder tener una vista de algo como esto que tenemos acá. Miren, en donde nosotros fácilmente vamos a poder agregar información, ¿verdad? La podremos agregar como nuevo, eliminarla, restaurarla, y mover, movilizarme por toda la interfaz de la tabla, hacer alguna búsqueda con algunos criterios, y cerrar la ventana, ¿sí? Mientras tenga abierta esta ventana, usted no puede hacer otra cosa en Excel, ¿estamos? Este es un punto que hay que tomar en consideración. Y para cerrarla, obviamente, o lo hace aquí desde el botón cerrar, o desde el botón X, ¿verdad? Y eso sería todo por la parte de la tabla. ¿Dónde hay que irte esa ventana, perdón? Ya la vamos a ver, ahorita la vamos a poner en práctica, y la vamos a hacer, vamos a hacer varios ejemplos para que usted vea, ¿ok? Muy bien. Ya tenemos listo lo que es nuestro, nuestro libro de trabajo, y Excel ya reconoce la herramienta formulario para todas las ocasiones que nosotros abramos la aplicación. O sea, ustedes que ya la habilitaron, ya habilitaron esa opción, la van a tener disponible para cualquier cosa, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una, como ejercicio, este es ejercicio tres, ¿verdad? Perdón, tres. Doce. 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 ¿Quién dijo dos? Vaya pues. Ok, vámonos con el ejercicio doce, vaya, vean. Vamos a trabajar varias cosas acá, así que pongan mucha atención. Primero, vamos a colocar, vamos a hacer una pequeña agenda electrónica, ¿sí? Vamos a, para empezar y para empezar a digitar acá, ¿ok? Vamos a poner, vamos a poner numeral, nombre, apellido, teléfono y e-mail, perdón, e-mail, ¿sí? Ok. Piensa bien, estoy haciendo algo que no es, que es común para nosotros cuando trabajamos con Excel, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Voy a agregar, sí, voy a agregar un dato y después voy a hacer unos datos, ¿ok? Voy a poner uno, Carlos Galdámez, 78080725, cmgg 1984.com, ¿ok? Fíjense bien, la voy a adecuar de manera que se vean los datos bien bonitos, ¿verdad? Y le voy a poner un borde también, ¿sí? Seleccionamos y le ponemos todos los bordes, miren, ¿sí? Como simulando una tabla, ya se recuerdan de ese tema, ¿verdad? Simulando una tabla, ¿ok? Entonces, miren lo que voy a hacer. Me voy a posicionar en un dato de cualquiera de la fila, o puede ser el aquí arriba también, no importa, en cualquiera, en cualquiera, en cualquiera. Voy a quedar aquí en el número, ¿sí? Y miren lo que voy a hacer. Simple y sencillamente voy a habilitar la herramienta formulario y vean lo chulada que va a pasar. ¿Qué pasó? Todos los datos aparecieron en el cuadrito. Ah, miren, me apareció una ventana con todos los campos que son el numeral, nombre, apellido, teléfono, email, y como ya había un dato, me aparece llena sus casillas, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué tal si yo le doy nuevo? O si le doy aquí modificar algún dato. Vamos a empezar primero creando. Vamos, me ayuda, vamos a crear cinco, cinco datos. Le damos nuevo y vamos a ir en orden. Dos. Elena, escalón, veintidós, veintitrés, setenta y ocho cero nueve, y es mil, esta, veinte veintitrés, arroba gmail.com. Fíjense bien lo que sucede. Ouch. Bueno, le di enter sin querer. Le voy a dar otra vez nuevo por acá. Y voy a poner tres. Ya le voy a decir lo de modificar mejor. Eh, María del Carmen Acevedo. Ella es el setenta y siete noventa uno dos tres cuatro. Y el correo es mariace.vedo. noventa y nueve arroba gmail.com. Vean lo que sucede cuando yo le doy enter. Miren. ¿Sí? Se agrega. Por allá hay un espacio vacío. Ya vamos a ver cómo arreglamos eso. ¿Sí? Ahora vean esto. Si yo le doy buscar anterior. Retrocedo al último elemento creado. Si le vuelvo a dar buscar anterior. me pone el vacío. A este le puedo dar eliminar. Miren. ¿Ven? Le doy que sí. Y miren. Regreso. Buscar anterior. Dos. Uno. Miren. Y también lo puedo hacer aquí. Uno de tres. Dos de tres. Soltando. Tres de tres. Y si bajo una vez más. Registro nuevo. Voy con el registro nuevo. Cuatro. José Miguel. Ah, perdón. Tenemos aquí a Funes. El siete siete ocho ocho nueve nueve seis diez. Y su correo es O punto mi. Y un bajo. Pum. Arroba gmail.com. Vean cuando le de enter. Se va agregando. ¿Sí? Si le damos otra vez. Seguimos. El quinto. Miren. Elena del Arme. Molina de Paniagua. Este es el sesenta noventa. Ocho de ocho nueve nueve nueve. Y es Lcar. Punto. Mol. Veintiuno. Arroba gmail.com. Y si le doy enter. Vean. Total de que yo estoy. ¿Qué? Miren. No puedo hacer nada aquí. ¿Ven? ¿Por qué? Porque está abierta esta ventana. Le doy cerrar. Y hoy sí. ¿Verdad? Hoy sí puedo. ¿Ven? Modificar los valores o los espacios para que se vean más agradables. El de correo le vamos a dar más espacio por cualquier cosa. ¿Miren? Si yo abro. ¿Qué quiere decir? Ajá. Perdón. Quiere decir que cada vez que la ventana esté abierta y vayamos ingresando datos, ya va a ir apareciendo en la tabla de una sola vez. Correcto. Y esto, esta, esto, esto que tiene esta función Excel, ¿Qué aplicativo en lo laboral le podríamos ver? A ver. ¿Alguna idea? Acelerar el proceso. Muy bien. ¿Por qué no tendríamos que estar? Control, que flechita hacia abajo, que movernos, ¿Verdad? Hacia el inicio de la fila. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir haciendo cíclicamente. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Evita que, a ver, en la parte de evitar, que nos gusta mucho en el trabajo, evitar. ¿Diga? José, iba a hablar, creo. José Miguel, iba a hablar, o Miguel? No, no, no. No, 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 estoy escuchando. Ah, ok. Pensé que alguien, espero que lo alcancé a escuchar. Pensé que era usted. ¿Y qué ayuda? ¿En quién nos va a ayudar esto? ¿Qué evitaría este formulario? A ver, ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podría evitar? ¿Cómo así evitar? Ajá, ¿Qué podría evitar? O sea, imagínese que tener. Yo considero que quizás, eh, tener un orden, eh, de lo que voy haciendo. ¿Uno? Ajá. Eh, para, digamos, tener, enfocarme solamente en lo que, ejemplo, una sola persona, y llenar todos sus, todos sus datos. Ah, muy bien. O sea, que yo. Llevar una secuencia, digamos, de, de numeración. Correcto. Vaya, fíjense, imagínense que ahorita yo meto, aquí les estoy pidiendo al menos cinco datos. Pero aquí ustedes saben que el nombre, el orden, el nombre, eh, apellido. Imagínense que voy por la, por la, por el cuarenta y cinco. Ya perdí el encabezado, ¿Sí? ¿Ok? Ya perdí el encabezado, entonces, bueno, ¿Quién iba primero? ¿El nombre o el apellido? Porque se puede dar. Entonces, el formulario me sirve a mí, uy, abrí el navegador del, perdón. El, el, el formulario me sirve a mí para identificar el campo en el que estoy ingresando datos. Y evitar errores, ¿Sí? En la inconsistencia. Porque imagínense que yo no me acuerde, aquí creo que iba el correo, y pongo el correo, y después pongo el número. O sea, yo sé que con estos datos es imposible que se nos pueda olvidar. Pero imagínense que ahí solamente estoy nombre, número, nombre, apellido, teléfono, email. Pero ¿Y si fueran más de quince? Porque se puede dar. ¿Qué va a pasar? Y una consulta, o sea, que la tabla al agregarle más datos los absorbe siempre. Sí, aquí sí, le sigo dando nuevo, le sigo dando nuevo, y aquí van a seguir agregándose. Sí, tal vez no me parece bien. En la tabla, si ponemos, digamos, nombre, apellido, número de teléfono, email, número de DUI, y todo eso se va agregando. Correcto, vaya, por eso les dije que iba a hacer varios ejemplos. Veamos ahora otro diferente. Voy a ocupar este mismo aquí abajo, pero en lugar de nombre voy a poner DUI, lo que dice el compañero. Y aquí, bueno, quizás lo voy a hacer más a la derecha, permítanme, acá. ¿Sí? Y ahora acá, fíjense bien, le voy a agregar el DUI, el nombre, el apellido, el teléfono, y aquí le voy a poner la edad y sueldo. ¿Miren? ¿Sí? Y ahora no le voy a poner nada, solamente, sencillamente le voy a poner esto. Ahora miren lo que voy a hacer. Formulario. Y me manda este error y me dice, Microsoft Excel no puede determinar qué fila o qué selección de la lista contienen las etiquetas de columna. ¿Qué son las etiquetas de columna? Son estos valores que yo he puesto, o sea, los encabezados de las columnas. Para utilizar la primera fila de la selección o lista como etiquetas y no como datos, haga clic en aceptar. Esa sería la opción que vamos a utilizar. Si seleccionó varias celdas por error, seleccione una y vuelve a ejecutar el comando. Ese sería si seleccione más de una. Ahora, para crear, para crear etiquetas de columna, haga clic en cancelar. Escribe el texto para la etiqueta del extremo superior de cada columna de datos. O sea, si no tuviera esto, tendría que volverlos a escribir. Y para obtener más información acerca de esto, le da clic en ayuda. Yo le voy a dar a aceptar. ¿Por qué? Porque yo ya sé que estos son los títulos de mis columnas. Mira, y le voy a dar a aceptar. Y vea, vea, Cristian. ¿Este es diferente a la de acá o no? Como yo ya le designé que es el due y el nombre, el apellido, el teléfono, la edad y el sueldo. Estos son los valores que me está pidiendo. Mira. Ah, entonces el 0, 15, 20, 83, 90. Tengo una consulta. Dígame, no había terminado del ejemplo, pero bueno, dígame. ¿Cuánto es el máximo de columnas que nosotros podemos utilizar en el formato? Pues yo no he contabilizado un máximo. Fíjese, la verdad que la mayor cantidad de columnas que he visto ha sido como de 22. Bueno, y millas, por cierto. Pero creo que el límite solamente es el espacio visual. Ah, ok. Porque si aquí, imagínese, imagínese 20. Le voy a poner un caso. Vamos a duplicar, triplicar esto. Lo he cuatriplicado. Miren. Le doy formulario y le voy a dar a aceptar. Mira. Ah, ok. Solamente va a ser lo visual. Porque haga de cuenta como que, imagínese que aquí tengo 2, 4, 6, 7, 6. 1, 2, 3, 4. Ah, 6 por 4, 24. 24. Y digamos que en este espacio le caben otros 2. 6 por 6, 36. 36 campos bien quedan aquí, en este largo. ¿Sí? Por decirlo así, porque si ya le ponemos más, entonces si ahí ya perderíamos el horizonte, digámoslo así, porque se nos complicaría mucho, aunque sí estaría titulado cada campo, pero como que costaría llenar un registro ahí, estaría algo complicado, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso. Es que prácticamente es lo esencial, digamos, de un formulario que debería de llevar únicamente. Correcto. Lo esencial o lo que usted necesita, prácticamente. Porque si usted lo necesita, si como dice usted, más de lo esencial, es lo necesario y justo. Vean, vamos a llenar este otro. Aceptar. 0, 15, 20, 83, 90. Este es Juan Pérez. El teléfono es 5, 5, 6, 6. Y ahí, la edad es de 20 y su sueldo es de 450 y le damos Enter. Mira. Vean. Entonces le voy a dar cerrar acá y voy a hacer algo. Miren, le voy a poner acá. Le voy a decir que esto es contabilidad. Y vean qué bonito esto que voy a poner a continuación. Si agrego uno nuevo, vean, 0, 15, 20, 81, 84, 45, creo que está bien. Esto es Luis María, María Monsen. El teléfono, 6, 6, 7, 7, 8, 1, 9, 0. La edad es de 36 y su sueldo es de 510. Miren qué va a pasar cuando le den Enter. ¿Ya se fijaron? Sí. Y aquí vamos a hacer, quiero ver si podemos hacer algo. Vean. Quiero ver. Sí, vamos a ver si, si, si me funciona. Permita. Y después se los enseño a ustedes. Oh, 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 oh. ¿Dónde está? Ah, perdón. Aquí está. Formato. Acá. Le vamos a poner personalizada. Le vamos a poner. Ah, creo que ya lo tenía. ¿Verdad? Acá. ¿Cuántos números tiene el Dewey? ¿Alguien que me diga? Tiene nueve. Nueve, ¿verdad? Son primero, los primeros son ocho. Son ocho y el guión. Numeral, 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 numeral. Me falta. Veamos. Quiero ver si. Dos, cuatro, seis, ocho. Ahí estamos. Le voy a poner un guión y otro numeral, miren. Y en el principio le voy a poner un cero. Sí, así que vamos a ver. Aceptar. Ahí está. Miren. Ahora vean lo que va a suceder cuando yo introduzca un valor. Dos, cuatro, seis, siete. Y el cero ocho. Y le ponemos menos guión cero. Vamos a agregar acá. Ya les explico qué hice. Vamos a darle nuevo. Y vamos a poner. No le vamos a poner el cero. Le vamos a poner. Cero. Imaginemos que ponemos el cero. O lo podemos poner. Cero. Dieciséis. Veintitrés. Veintitrés. Quiero ver. Cinco. Seis, siete, ocho. Guión cero. Le damos aquí a Ulises Martínez. Tiene el teléfono cinco, cinco, cuatro, cuatro, noventa, diez. La edad tiene treinta, veintitrés años. Y su sueldo es de cuatrocientos noventa y cinco. Vean que no le de enter. ¿Qué pasó ahí? Mira. Me mantuvo el formato. Yo se lo puse. Y si se lo. Y si le quito el guión. Vean. Él se lo pone. ¿Le doy ese. Ese tips. Una pregunta. Dígame. Dice que hice lo mismo. Pero ya no me reconoce los cero. No sé si hice algo mal. No, no, no. Aquí hágalo. Mire. Este. Cuando lo dijiste por el formulario. No le ponga guión. Sí. Y se los pongo acá. No, si no le pongo. Pero. Hice lo mismo de los cuatro. De los nueve. ¿Cómo es? De los nueve numerales. Ah. Es que si le ponen cero. Este delante. No me fijan. Así se. Así pónganlo. Miren. Para abrir esto. Tienen que venir aquí. Tienen que seleccionar esto. Esto. Y se vienen aquí donde dice. Número. Y a la par hay un botoncito. Miren. Le van a dar un clic. Y le va a aparecer. Formato de celdas. Aquí en formato de celdas. Se vienen a personalizada. A mí ya me da cero. Y. Aquí ponen cero. Y ponen dos. Cuatro. Seis. Siete numerales. Un guión. Y otro numeral. Y luego le dan aceptar. ¿Bien? Tiene tipo de celdas. ¿Sí? Ahora. Vamos a hacer otra prueba. ¿Sí? ¿Vean? Vamos a poner un. Uno nuevo. Vamos a poner un. No le voy a poner el cero ahora. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si lo pone. José Fernández. El teléfono. Sietecientos. Dos. Cero cero. Le da. Veinticinco. Y sueldo. Cuatrocientos cincuenta. Vamos a ver qué sucede. ¿Bien? ¿Sí? Esto me serviría para darle un formato personalizado al número que yo le estoy poniendo. Si yo no le pongo el primer cero, él se lo pone. Y si yo no le pongo el guión, él se lo pone. Ahora, si yo escribo el guión acá, el texto me lo va a poner a este lado. No es que esté malo, pero es porque usted le puso el guión. Pero tiene que aparecer de este lado. ¿Sí? Vamos a agregar un último. ¿Sí? Vamos a agregar un último. ¿Sí? 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 Gracias. ¿Qué les parece? La herramienta. A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les parece? Excelente. Muy bien. Muy bien. Bien. Práctico. Vamos a ver una. Bueno, voy a hacer una y ustedes hacen la otra. Fíjense bien. Lo voy a hacer siempre a la derecha. Para poder modificar los campos. Pero ahora lo vamos a hacer con un elemento muy, muy interactivo. Y es el siguiente. Pongan mucha atención. Vamos a colocar numeral. Nombre. Y sueldo, apellido, sueldo, AFP, el PSP, renta, sueldo, y daño. Ok. Ese bien. Y pónganme mucha atención a lo que voy a hacer ahorita. Voy a seleccionar esto, miren. Voy a poner el AFP, ¿qué es? ¿Cómo lo sacamos? ¿Quién me dice? Era una multiplicación por el sueldo. Ah, ok. El porcentaje. Por el 3%. 3%. ¿Y el fondo? El sueldo por el 8%, creo. ¿Cuándo social para la vivienda? Sí, por el 8. Ah, por el 8%. Permítanme. Entonces, el AFP no es el 3%, sino que es el 7.25. Es el que usaba. Me hace falta uno por aquí, ¿verdad que sí? El seguro, el 3%. El seguro. Exacto, ahí nos hace falta. Miren, el seguro por el 3%. Miren, todo esto es dinero, miren. Le vamos a poner aquí. ¿Qué formato? Contabilidad. Muy bien, miren. Ahora, la renta. La renta también es una multiplicación del sueldo por el 10%. El 10%. Miren. Y ahora, ¿el sueldo final cómo sería? Aquí se está bien. Al sueldo. Le restamos aquí. Sueldo menos is. Menos is. Menos is, menos AFP, menos polvo, y menos renta. Muy bien, miren. Vaya, fíjense bien. Ya tenemos la tabla prácticamente automatizada. Me gusta, por favor, me encanta Excel. Y José Miguel, le van a brillar los ojitos cuando vea esto. Vean lo que sucede. ¿Qué sucede aquí? Yo tengo celdas con fórmulas. Fórmulas. ¿Qué creen que van a pasar con el formulario? A ver, ¿quién me diría? ¿Qué creen que van a pasar? ¿Qué creen que van a pasar con la tijera? Será que se va a... Diga, Christia. ¿Se va a automatizar para ir pegando las fórmulas cuando meta los datos? Interesante respuesta. Vamos por ahí algo cerca. ¿Qué dice el que iba a decir? no José Miguel para mí de que va a ser una sola modificación dependiendo dependiendo el sueldo de cada uno de los de los listados muy bien correcto cuando estamos trabajando con este tipo de formularios y tenemos celdas que tienen fórmula estas celdas se conocen con el nombre de campos calculados también lo pueden escuchar este término en el uso de base de datos con con access siempre de Microsoft Office ahora bien campos calculados estos que tienen ya fórmulas y tienen un estilo porque le hemos puesto un formato de tipo contabilidad y el sueldo también es contabilidad pero si yo pongo un número ahorita todo esto se calcula automáticamente pero y si lo hacemos desde el formulario vean lo que va a pasar miren le vamos a dar clic acá y le damos clic miren y miren lo que pasó es que pasó con el fondo con el IS el FP el fondo la renta y el sueldo final están está a cero no tienen no se puede escribir nada miren ven pero que pasa tengo no número apellido nombre apellido y sueldo entonces veamos qué pasa vean la tabla de atrás cuando yo le coloque los datos uno el nombre Carlos Galdanes yo gano no se lo reconoce como tiene la forma correcto los campos no están disponibles para para escribir para escribir algo pero si este y como el sueldo es una celda independiente y las demás son dependientes el sueldo es independiente ¿por qué? porque no depende de nadie para ponerlo en cambio el IS FP fondo renta y sueldo dependen del sueldo para obtener su resultado entonces yo gano 650 y vean lo que sucede enter qué bonito ¿verdad? ¿sí? ¿qué les parece? yo veo que hasta hasta Cristian le brillaron los ojos ya vio miren le doy nuevo voy con el segundo Cristian Mejía Cristian Mejía él gana 690 él gana más que yo le damos enter miren ¿y qué tal si yo le doy buscar anterior? miren ya aparecen los datos ya aparecen los datos pero y si yo los quiero modificar no Cristian no 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 gana 690 él gana 700 miren si le doy enter vean este este 690 se actualizó y se actualizó todo todos los campos calculados miren pero Carlos no gana eso Carlos gana 965 965 le damos enter y miren se actualizaron ¿eh? ¿qué les parece la herramienta? está bien interesante interesante ¿verdad que sí? está interesante hagan y llénenlo con 5 datos por favor hagan esta y no sé si les voy a les voy a mandar los pedacitos de estas para que por si alguien no los pudo hacer perdón me pregunta ¿cuál era el porcentaje? los mismos que hemos venido ocupando Ronald los mismos el de renta ¿cuál le puso usted? 10% ¿cómo está la fórmula de sueldo? la fórmula de sueldo final ¿cuál sería? ¿quién le dice ahí el compañero? es la resta AFP fondo social y renta al sueldo le va a restar todos los elementos mira ahí van todas las capturas descárguenlas ahí está miren y esta sería la tarea de este día chicos ok hacer estas tres y ya les voy a dar la última tablita preguntas el fondo no me recuerdo cuál era el porcentaje el 8 le voy a poner aquí el 8% 7.25% y el 8% a la renta le pusimos el 10% ajá preguntas dudas inquietudes sugerencias sí no puedo descargar las imágenes ¿por qué? no sé ¿por qué no me da? alguien alguien que las pueda descargar y le doy permiso de que los comparten el grupo por favor hola ¿alguien puede? y ahorita lo voy a hacer ok gracias Iván ahí los van a mandar Cristian gracias si no no me deja qué raro pero sí los tendría que dejar sí me estaba dejando pero no me deja dice error permítame un momento por favor gracias 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 muy bien preguntas preguntas ¿preguntas chicos? ¿alguna duda? no todo claro de de cuando pusimos los números de teléfono la herramienta que nos enseñó también se les puede agregar el guión verde correcto mira veamos acá vamos a ver voy a regresar todavía estoy sí verdad vean le damos aquí clic derecho le damos ah perdón es aquí en número personalizado y aquí le podemos poner esto que está acá solamente modificamos numeral guión y borramos y borramos y borramos y el último cero también lo borramos y le damos a aceptar vean entonces cuando agreguemos el número verdad cuando agreguemos el número le vamos a dar nuevo sería el seis el irving cortez el teléfono es setenta y ocho noventa cero 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 nueve y el email es ir cor guión bajo veintitrés arroba gmail.com vean es correcto este cristian creo que fue verdad muy bien vaya entonces la tarea como estos son la tarea va a ser la siguiente miren a la par de todo esto si quiero que por favor vamos a ocupar este similar este que está acá no 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 perdón vamos a hacer uno de notas si vamos a hacer uno de notas numeral carnet ahí póngale ustedes un personalizado verdad de carnet inventense el tipo de de ahí nombre apellido grado sección actividad uno vale el treinta y cinco por ciento perdón permítame perdón actividad uno es la nota si luego eso vale el treinta y cinco por ciento actividad dos vale también el treinta y cinco por ciento y la prueba objetiva vale el treinta por ciento entonces nota final ahorita se los mando y le vamos a poner acá le vamos a poner bien bonito verdad para que les quede así ok vamos a ponerles tamaño vamos a ver un diez punto cero para ver cómo queda queda bien ahí ah ok ahí está cuatro setenta y uno hay que ponerle a todas cuatro setenta y uno bueno ahí ustedes después lo pueden modificar ok el nombre y el apellido si tienen que ser algo grandes la sección y el grado no es necesario entonces fíjense bien lo que van lo que tiene que hacer acá es que acá acá y estas dos tienen que tener que tienen que tener esas fórmula fórmulas ok estamos así que esa va a ser su tarea el carnet lo dejo a su criterio verdad y todo lo demás eh aquí solamente tenemos que meter número carnet nombre apellido grado sección actividad uno actividad dos y prueba objetiva con el formulario si ahorita vean lo pone todo pero eso no se va a ver así cuando ustedes ya le pongan las fórmulas aquí donde están acá ok así que eso les queda de tarea y lo llenan con unos cinco datos no es necesario que lo hagan con muchos ok por ahí mandé la tarea la comparten en el grupo por favor preguntas qué les pareció la clase chicos excelente interesante ok espero sus comentarios en el grupo en el en el en el formulario de asistencia ok si es que bueno eso ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho su asistencia sobre todo su participación que ha sido excelente verdad entonces por favor no se le vaya a olvidar que estamos trabajando con los laboratorios verdad y hay que ponernos al día también ok sin más nos quedamos hasta acá y nos vemos el día de mañana el día viernes no tenemos clase ok ya les mando el formulario de asistencia feliz noche bendiciones nos vemos mañana la foto ya estuvo ya estuvo ok cuídense adiós estaba esperando la foto lo siento ya la había tomado gracias pasen feliz noche adiós buenas noches buenas noches gracias ¡Gracias!